Para muchos la utilización de pantallas comienza inmediatamente después de abrir los ojos en la mañana, literalmente. La utilización desmesurada de todo tipo de dispositivos, desde celulares, tablets, computadores, televisores, puede provocar daños en la salud visual. Estamos hoy junto al oftalmólogo Denis Cortés para hablar de este preocupante problema cada vez más frecuente. Preste mucha atención a la siguiente entrevista. Bien doctor en casa, estamos junto al doctor Denis Cortés. El doctor es presidente de la Sociedad Chilena de Oftalmología y hoy día nos acompaña en el programa para hablar de un tema muy relevante que tiene por supuesto que ver con nuestra salud visual. Primero saludarte, muchas gracias Denis por estar hoy día con nosotros en el programa. Muchas gracias Claudio y un gusto estar con ustedes. Denis, uno de los problemas así como muchos otros problemas se están presentando hoy día en la salud de las personas producto de la cuarentena, del confinamiento. Uno de ellos ya es más que un problema, es casi la modalidad de trabajo que vamos a tener de aquí para adelante, que tiene que ver con el teletrabajo o la teleeducación. Jóvenes hoy día, niños que están asistiendo al colegio a través de estas plataformas y hoy día desde el mundo laboral llegó absolutamente para quedarse. Pero así también podrían quedarse problemas en nuestra salud visual, que es lo que queremos conversar hoy día junto a ti. Sí, sin duda Claudio, existe en estos tiempos de pandemia una clara y excesivo uso de pantallas y diversos tipos de dispositivos electrónicos. No solamente la pantalla, sino que más televisor, más tablet, computadores, celulares. Entonces, sin duda que es algo que ya se venía viendo como uso excesivo de pantallas. Ahora, en tiempos de pandemia, eso se ha exacerbado y viene de la mano de una serie de molestias oculares asociadas a este uso excesivo de pantallas. Básicamente tiene que ver con molestias oculares irritativas, mayor frecuencia de fatiga visual, enrojecimiento, visión borrosa fluctuante, dolor de cabeza. O sea, hay una serie de molestias asociadas a esto. Por otro lado, también preocupa mucho en estos tiempos de pandemia y también hemos visto, en realidad, ya durante las últimas décadas, desde el año 1970 a la fecha, hemos visto un incremento en el número de pacientes con miopía, que es otro factor que también llama bastante la atención. Especialmente en países orientales, vemos, por ejemplo, China, Singapur, donde estudios muestran que cerca de un 80, 90%, incluso la población es miope. Y muchos de estos se deben justamente, uno tiene que ver con el uso excesivo de pantallas o mayor exigencia académica, más tiempo dentro de casa. Y lo otro es el menor, obviamente, horas de realizar actividades en ambientes externos, donde estamos expuestos a más luz natural. Así que esos son factores bien importantes y relevantes a mencionar. Tú mencionaste varios síntomas, para que la gente entienda, señales, ¿no es cierto?, de que nuestra vista se está viendo afectada. ¿Podríamos, de alguna manera, clasificarla, ordenarla de menor complejidad a mayor complejidad, para que las personas puedan entender que lo que está pasando en su visión es producto directamente de esta sobreexposición a las pantallas? Sí, claro. Yo diría que las principales molestias visuales corresponden principalmente a dos puntos. Uno tiene que ver con trastornos de enfoque, porque una de las cosas que se producen cuando estamos trabajando con actividades de corta distancia, lectura, por ejemplo, acá a corta distancia, 20, 30 centímetros, o una distancia un poquito más intermedia, que es, por ejemplo, la del computador, a distancia de un brazo de distancia. Necesitamos realizar un pequeño, denominamos como un esfuerzo acomodativo, es decir, se contrae un músculo ubicado dentro del ojo, se llama músculo ciliar, y eso produce una modificación de nuestro lente natural, que se llama cristalino, que hace que este cristalino se ponga un poquito más gordo, digamos, y eso permita enfocar y obtener una imagen nítida a una distancia cercana o intermedia. Y como todo músculo, obviamente que necesita su descanso, y es por eso que si es que estamos realizando un trabajo más o menos prolongado, te estoy hablando, por ejemplo, un par de horas continuas frente al computador, se puede producir una contractura de este músculo. Después, cuando nosotros queremos ver a una distancia más lejana, donde este músculo tiene que relajarse, eso puede producir algún cierto grado como de retardo y generar un trastorno de enfoque. Entonces, ese sería un punto, lo que nosotros denominamos como un espasmo de la acomodación. Y para evitar esta contractura de músculo, recomendamos seguir la regla que denominamos los 20-20-20, que significa que cada 20 minutos, descansemos al menos 20 segundos, mirando más allá de 20 pies, que equivale más de 6 metros de distancia. Esa es como la distancia de relajo de este músculo, y algo que debiésemos seguir. Y lo otro, otro punto que también es muy relevante, es que hay cierto grado de sequedad de la superficie ocular. ¿Y eso qué quiere decir? Que especialmente, por ejemplo, si ya un paciente tiene historia de alguna enfermedad sistémica asociada, por ejemplo, paciente reumatológico, paciente con artritis reumatoide, o una serie de patologías autoinmunes, que pueden asociarse ya a un ojo más seco, eso se puede exacerbar aún más cuando estamos trabajando frente al computador. Es decir, que en otras enfermedades, por ejemplo, dermatológicas, entre ellas la rosácea, que también genera y se asocia con mucha frecuencia a una alteración en la calidad o la composición química de la lágrima, y hace que la lágrima se evapore más rápido. Entonces, esos factores asociados a que cuando estamos frente al computador, como estamos en un estado de más alerta, la frecuencia de parpadeo baja mucho. De lo normal, que es más o menos unas 15 veces por minuto, eso puede reducirse a 3 o 4 veces por minuto, y obviamente eso va a producir un cierto grado de sequedad en la superficie ocular y también vamos a tener una imagen de menor calidad o vamos a tener episodios de visión borrosa fluctuante y eso es lo que ocasiona el enrojecimiento. Es importante tener en consideración, uno, hacer más consciente el parpadeo, o sea, parpadear más veces, y lo otro, suplir esta deficiencia con uso de lágrimas artificiales. Y aprovecho también de mencionar que muchos pacientes utilizan descongestionantes, que son gotitas que se utilizan para blanquear el ojo. Y eso, la verdad es que lo único que realiza es contraer el vaso sanguíneo para producir este blanqueamiento, pero no trata el problema de fondo, que es el ojo seco, que sigue resuelto por las lágrimas artificiales. Así que eso es lo que habría que utilizar. ¿Podría, asociado a esto, haber irritación ocular que la gente sienta los ojos más irritados, que tenga resuelto ocular? Así es. Provoca, básicamente, ardor, enrojecimiento, molesta con la luz, hay más fotofobia. Yo diría que esos serían como los síntomas más relevantes. Cuando tú mencionabas, Denis, hablabas de mantener hidratado nuestro ojo, ¿no es cierto?, del 20-20-20. Dentro de estas medidas también, hoy día pululan, hay un montón de ofertas de protectores de pantalla. Y me gustaría que tú, como experto, nos pudieras contar respecto de eso. Bueno, te agradezco la pregunta. Eso es muy importante, ya que hay bastante, a veces, mitos, hay ciertas como modas, y es necesario aclarar algunos puntos. Uno tiene que ver con, por ejemplo, la luz azul, o los filtros estos de luz azul en los lentes. Y una cosa que es muy importante es que nosotros necesitamos luz para funcionar. Eso es lo que activa nuestro cuerpo, es muy importante y tiene mucha relación con la fisiología de nuestro cuerpo. El tener luz, la principal fuente, de hecho, de luz azul es el sol. Estamos expuestos, digamos, cada día a ese tipo de energía lumínica, y es lo que activa, es lo que genera mayor producción de cortisol, de serotonina, es lo que nos hace estar en alerta. Como tomarse un buen café al despertar. Y eso, obviamente, que en condiciones ya nocturnas, por ejemplo, ya cuando estamos viendo lo que corresponde ya al ciclo circadiano, que tiene que ver con el sueño vigilia, y eso tiene clara relación también con la secreción de la melatonina, que es una hormona que tiene que ver con el tener un sueño reparador. Y es muy importante eso. Por lo tanto, como condición normal, obviamente tenemos que estar expuestos a luz para activar nuestro cuerpo, pero en condiciones ya nocturnas, entre comillas, esa luz, como baja naturalmente, empieza a producirse el mayor incremento de la melatonina, y es lo que nos permite un sueño reparador. En ese sentido, es importante bloquear, idealmente, toda la luz azul, pero eso no se logra con el tema de usar un anteojo que te permita producir un bloqueo de luz azul, porque ese es un bloqueo, la verdad, es que es determinado porcentaje, y un porcentaje bajo. Lo que necesitamos ahí es desconectarnos de la pantalla, desconectarnos del computador, y hay estudios bien interesantes, esto de la relación de la luz azul y la secreción de melatonina, allá parte en forma bastante importante, yo diría por el año 1980, con unas publicaciones de Alfred Lewy, que estudió mucho esta relación entre exposición a luz y la secreción de melatonina, y posteriormente hay numerosos estudios que se han ido publicando y realizando con centros de estudios del sueño, por ejemplo, que también apunta un poco a esto, y yo diría que más que un lente tenga un filtro a luz azul, lo que tenemos que hacer es tener algunos hábitos dentro de nuestro que ser diario, y lo recomendable y lo que yo diría como consejo, digamos, a nuestros pacientes, es que a la hora de irse a dormir, ojalá se desconecten de sus pantallas, y me refiero a todos los dispositivos, no es desconectarse del computador y irse a la cámara para revisar el celular, pues se quede exponiéndonos, o sea, ahí lo que hay que hacer es desconectarse completamente de estas pantallas para tener un sueño más reparado. Lo recomendable, obviamente, lo ideal sería ojalá unas dos horas antes de irnos a acostar, pero mínimo sería al menos unos 30 minutos para ir teniendo unos niveles de melatonina más apropiados para tener un sueño más reparado. Respecto a lo que se publica muchas veces y que tiene relación también con los lentes con filtro para luz azul, la verdad es que no existen estudios con buena evidencia científica que el nivel de la luz azul emitida por pantalla genere un daño del ojo, de la estructura visual en humanos. Ya han realizado algunos estudios, obviamente en ratos, donde se ha comprobado esto. Ahora las condiciones de exposición, cercanía de esta luz, es bastante distinta, probablemente a la condición que nosotros tenemos normalmente, donde la emisión de luz azul por parte de pantalla, la verdad es que es bastante ínfima en relación a la exposición del sol, que ahí sí que nosotros tenemos que proteger, obviamente con unos lentes de sol que estén apropiadamente certificados. Denis, la habitación donde yo esté trabajando, en mi computador, ¿qué tipo de iluminación tiene que tener? ¿Directa, indirecta? Eso es una muy buena lámpara, luz arriba. ¿Cómo manejo esa luz? Esa es una muy buena pregunta, Claudio. Lo importante es tener un buen equilibrio entre la luz que tenemos con la pantalla y la luz ambiental. Lo ideal es tener una buena iluminación ambiental, preferir luz cálida sobre la fría y lo otro es, obviamente no es una buena combinación que estemos a oscura trabajando solamente con nuestra pantalla. Cuando tenemos una buena iluminación ambiental y un buen equilibrio de luces, casi, digamos, no notamos mayor diferencia entre la luz ambiental y lo que estamos viendo en la pantalla, digamos, es neutro, ese es como el mejor escenario. Eso permite que tengamos un buen tamaño de pupila. La pupila, digamos, es como la parte central negra, que es cuando el iris se contrae, que es la parte color del ojo, y eso permite cierto grado de regulación en la luz que entra hacia nuestro ojo y que es capturada por la retina, que es la parte como la capa interna que captura la luz y se transmite al cerebro a través del nervio óptico. Eso, cuando estamos trabajando con buena luz, la pupila es en general de menor tamaño y los rayos que entran al ojo llegan directamente enfocados a la retina central, que se llama mácula, y que contiene la mayor cantidad de fotorreceptores y percibe de alguna manera una mejor calidad, mejor resolución de la imagen que se incorpora. Cuando trabajamos con baja luz, la pupila se dilata más, por lo tanto, hay mayor cantidad de aberraciones ópticas y la calidad de visión no es la misma. Por eso, es importante el tema de un buen equilibrio de la luz. Y lo ideal, obviamente, es que no tengamos una iluminación directa, sino que más hay algo más ambiental. Denis, ¿cuándo consultamos al oftalmólogo frente a qué señales de todas las que has mencionado uno ya debiera estar? Obviamente, que el control oftalmológico es importante y lo hemos repasado en todas las entrevistas que hemos hecho a nuestros colegas oftalmólogos. Pero a propósito de esto, ¿cuándo debemos consultar? Mira, en niños, por ejemplo, nosotros siempre recomendábamos realizar un examen de rutina, como un examen sano o oftalmológico a los cuatro años. Porque ya a esa altura se puede realizar un examen bastante completo y si se detecta alguna patología ocular, puede ser tratada a tiempo para que el niño tenga un 100% del potencial de su desarrollo de visión. Porque existen muchos problemas de lentes, por ejemplo, especialmente si los papás tienen historia familiar de algún problema de vicio de refracción importante, por ejemplo, en alta miopía o en alto estimatismo, es importante chequear al niño y antes de ese periodo, si existen algunos signos o síntomas, por ejemplo, si nota, no sé, algún grado de dificultad en realizar sus actividades habituales, si hay cierto grado de duda de que uno se está desviando, o sea, si hay duda de estabismo, o si uno ve, por ejemplo, a niños ya más pequeños alguna mancha blanca en la pupila, que eso se llama leucocoria, ahí sí que hay que hacer un chequeo bastante más oportuno y más urgente, por decirlo de alguna manera. En los adultos, yo te recomendaría idealmente, si hay historia familiar, por ejemplo, de uso de papás con lentes importantes, es bueno hacerle el chequeo para hacer descarte y vicio de refracción. Si existe algún grado de dificultad o fatiga visual, a pesar de seguir estas recomendaciones, igual es bueno chequearlo, porque también existen algunos vicios de refracción como hipermetropía, que es una falta de poder del ojo, o astigmatismo, que requiere un cierto grado de corrección óptica para tener un mejor desempeño frente a las tareas que realizamos habitualmente. En los mayores de 40 años es importante porque ahí ya empieza a aparecer otro problema que es como la revisión de los 40.000 kilómetros, empieza el problema de la previsión, cierto grado de dificultad para ver a corta distancia, porque este músculo que estaba mencionando previamente, que nos ayuda a enfocar para corta distancia con los años, especialmente después de los 40 años, ya le cuesta más contraerse, ya el cristalino no es tan elástico, entonces le cuesta más cambiar de forma y esos factores hacen que vaya apareciendo la previsión, cierto grado de dificultad para ver a corta distancia y eso en general va empeorando todos los años, entonces ahí hay que hacer un chequeo. Y lo otro importante yo diría como chequeo también es cuando existe historia familiar de glaucoma, eso es muy importante porque glaucoma tiene un componente hereditario, es una causal de ceguera irreversible, no da ningún síntoma, más de la mitad de los pacientes que tienen glaucoma son pesquisados digamos en una consulta digamos de rutina, entonces no tienen ni idea muchas veces no tienen claro la historia familiar y son pesquisados en exámenes oftalmológicos y lamentablemente glaucoma solo da síntomas ya cuando existe un daño de tal magnitud del nervio óptico que es el campo de visión que es lo que se deteriora ya llega casi a nivel central y recién ahí afecta la visión central entonces es algo que es muy importante chequear especialmente en los pacientes que tienen historia familiar de glaucoma y otra cosa importante obviamente como control es pacientes diabéticos los diabéticos nosotros recomendamos existe ahora claro hay una epidemia de diabetes en Chile más del 12% entonces es es un tema que es súper relevante porque actualmente de hecho la diabetes es la principal causa de seguir irreversible en pacientes especialmente jóvenes que están en edad laboral hemos visto pacientes entre los 20 y 30 años ciegos por una retinopatía diabética entonces realmente es algo alarmante y esos pacientes tienen que realizarse un fondo de ojo una vez al año de rutina si no lo han hecho tienen que insistir en pedirle a su médico que lo envíen a hacer fondo de ojo si uno tiene familiares y sabe que alguien es diabético tiene que insistir por el bien del paciente y de su familia en que se haga este control oftalmológico de fondo de ojo que consiste básicamente en echar gotitas en dilatar la pupila y observar su retina observar los vasos sanguíneos y esa de alguna manera es como una fotografía que nos dice cómo está el resto del cuerpo qué tan bien controlada eventualmente está su diabetes porque una cosa es hacer el diagnóstico de la retinopatía diabética eventualmente o hacer un descarte de ella pero un punto más importante es hacer un buen control metabólico para que esta retinopatía no siga progresando y no se afecten también los otros órganos que pueden ser afectados interesante tema Denis el que hemos tocado hoy día el cuidado visual en tiempos de pandemia más aún en esta modalidad que llegó para quedarse que es el teletrabajo la teleeducación que claramente son herramientas muy poderosas muy significativas para seguir avanzando pero que requieren de nuestra atención sobre todo lo que significa el cuidado de nuestra salud visual muchas gracias Denis a ti y por supuesto a la asociación de oftalmología que está permanentemente preocupada de educar e informar a la población Denis muy amable un gusto Claudio que estés muy bien muchas gracias adiós importantes recomendaciones para cuidar nuestra salud ocular en tiempos donde está sometida a altas exigencias siga junto a nosotros con más Doctor en Casa de la asociación y 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